Hola, soy Clara Marré de Enraizar, soy paisajista y hoy te invito a conocer mi huerta de otoño. Bueno, en este cajón de huerta lo que les voy a mostrar es cómo se hizo una siembra escalonada. ¿Por qué decimos siembra escalonada? Porque en la parte de atrás va lo más alto y en la parte de adelante va lo más bajo. Lo que tenemos en la parte de atrás son coles, en el medio tenemos el kale y después tenemos lechugas y acelgas que conviven bien en lo que son raíces. Lo que sembramos ahora de semilla es rúcula y zanahoria. ¿Por qué sembramos rúcula y zanahoria juntas? Porque no compiten en sus raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que la rúcula tiene una raíz muy superficial, muy finita y la zanahoria va mucho más profunda. Entonces al ser tan distintas en sus características no compiten entre sí y las dos se pueden desarrollar. Es importante tener todo clasificado de manera que yo sepa qué es lo que necesita, o sea a nivel agua, a nivel asociaciones y además para poder cosechar. La huerta es sin agroquímicos. Cuando tenemos una huerta en casa lo que queremos es comer sano y no llenarnos de productos como los agroquímicos que son en algún punto venenosos. Entonces yo les propongo que incorporemos el alcohol de ajo que se hace a partir del ajo para prevenir plagas. Les propongo utilizar la cáscara de la naranja o mismo la naranja huecada para poder recolectar lo que son los gusanos blancos o los bichitos bolita, la tierra de diatomeas, el jabón potásico. Son todos aliados en la huerta al momento de combatir plagas. Tengámoslo en cuenta. La huerta al momento de combatir plagas.